Música Deportistas del país compitieron en Sabana Larga, Casanare, por la sexta Copa Nacional de Fútbol de Salón, Tirso Parra 2016. 17 equipos de todo el país participaron del torneo donde se les rindió homenaje a Tirso Parra Gutiérrez, oriundo del municipio. El campeonato cumplió su propósito de contribuir a la integración, el esparcimiento y la utilización del tiempo libre. La sexta Copa de Fútbol de Salón Tirso Parra, un evento deportivo, pero que hace honor a la memoria de un natal, un hijo de nuestro bello municipio de Sabana Larga, que fue ejemplo de vida por su amor, su interés para con el deporte y que deja ese legado y esa memoria que queremos año a año cultivar en una justa deportiva y en un encuentro de convivencia, pero también de promoción y vitrina de todas las bondades de nuestro querido Sabana Larga. Tenemos 16 equipos inscritos y que ya iniciaron competencia. Eso de por sí habla del nivel, de la importancia con que la Copa a nivel regional y nacional se ha ido posicionando y del esfuerzo que tenemos en empeño gobierno y comunidad para que año tras año se consolide más esa justa deportiva. Creo que fue un torneo duro de un buen nivel. Creo que vinieron equipos de varias regiones de Colombia, de Casanare, de Boyacá, de Fusa, de Bogotá. Y creo que cumplió las expectativas de dar un buen espectáculo y que toda la gente se fuera contenta de esta Copa. Tuvimos representaciones de Casanare, Meta, Boyacá, Cundinamarca y obviamente del municipio local con una buena participación de equipos en el cual tuvimos jugadores de la Selección Colombia de Fútbol Sala, de Fútbol de Salón, con una gran participación y un balance efectivo durante los dos días. El próximo año invitamos a todo el país para que nos acompañen en la perla del Casanare. Tendremos alrededor de 20 millones en premiación, un buen clima, un excelente trato, seguridad y la mejor hospitalidad que hay en el país de Colombia. Un torneo muy difícil de principio a fin. La verdad los torneos tenían un nivel competitivo, era de primer nivel. Cada ronda se hacía más difícil y pues ahora nos sentimos muy dichosos, contentos con el título. El sacrificio que se hace viajar ocho horas hasta acá es recompensado.